El Evangelio de San Mateo Nos regala el Señor hoy, de nuevo, Su Palabra. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio estremecedor, porque sus consecuencias llevan a hechos y actos casi imposibles de concebir. Mira, por ejemplo, lo que sucedió hace algunos años. Un sicario persiguió a alguien, era precisamente un personaje dentro de su zona, y de un tiro le quitó la vida. Era un chiquillo, apenas un aprendiz de sicario. Fue, por lo tanto, detenido de inmediato. Fue detenido por la multitud. Iban a lincharlo, lograron rescatarlo, las autoridades lo llevaron, y era apenas un chiquillo de 15 años largos. Pero lo que parece imposible, es que los papás de aquel doctor, era ya un hombre de muchos pergaminos, aquel doctor que mataron, que mató a este chico, los padres lo llamaron, y le dijeron, hijo, estás bloqueando, este no es el camino, ¿sabes? Sabes una cosa, si tú quieres, nosotros vamos a pedir permiso a las autoridades, para que tú te quedes con nosotros, y reemplaces a este hombre que es mi hijo, dijeron ellos dos, que tú reemplaces a nuestro hijo, y queremos darte lo necesario, todo, te vamos a tener en casa como un buen hijo, y te queremos dar estudio, y queremos darte lo que no has tenido, para que aprendas que por el odio no se llega a ninguna parte, para que te des cuenta, para que te des cuenta, hijo, que Jesús de Nazaret, con su amor, puede más que las armas, mira, si tú has quitado la vida física a nuestro hijo, nosotros queremos recomponer tu vida física y espiritual, con el Evangelio de Jesús, que nos dice que perdonemos a los que nos hacen el mal, que perdonemos a aquellos que llegan a ser como nuestros enemigos, porque llegan a ser un peligro para nosotros, ¿qué opinan ustedes, hermanos? eso fue realidad, ciertamente las autoridades no permitieron, porque, pues bueno, algunas leyes no alcanzaban a cubrir semejante oferta, que solo se exprime del Evangelio, de ese amor inmenso y poderoso, del amor de Jesús, sí, es verdad, es realmente maravilloso, es amar al enemigo, al que me hace el mal, ese es el carnet exclusivo, que me viene a identificar como profundamente cristiano, ¿seré capaz de hacerlo? porque estamos muy lejos de eso, porque aún los que creemos, nos atacamos entre nosotros mismos, porque aún las religiones se atacan, porque aún los que pertenecen a un credo o otro credo, también nos atacamos, Jesús, qué lejos estamos, de este saber convivir como hermanos, saber perdonar al otro, porque piensa distinto, porque tal vez esté equivocado, enséñanos, Señor, a amar con tu corazón, que es de perdón, que es de reconciliación, que es de amplísimo amor, Señor, es la verdad, como me falta, como nos falta, este amor tan profundo, como me falta llegar a decir, amo enteramente al enemigo, como nos falta esta realidad, de tu evangelio, danos, Señor, tu espíritu, para que seamos capaces de obras y de verdad, de perdonar al que nos ha ofendido, nos bendiga el Señor, para ser capaces de todo ello, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias por ver el video.